Tiene a los hombres puertos locos, ya las mujeres imbecizas Y no la culpa es de cualquiera, va a caer con su sonrisa Solo con un beso ella me hipnotizó No puedo olvidarme de lo que pasó Ese es mi niña, cualquiera hace el cariño De lejitos me guiña, varias le tienen riña Solo porque es mi niña, cualquiera hace el cariño De lejitos me guiña, varias le tienen riña Eres gigante miña, yo sé que puedo ir ya Mi amor tú me tienes corriendo por la línea Y mis dolores de cabeza los alivia Me hace estar en la paz como en Bolivia Quiero viajar el mundo contigo de compañía Ninguna mujer me comprendía Y quiera los ojos y dime en qué lugares que estaría ¿Qué voy a pedir una estadía? Yo quiero viajar el mundo contigo de compañía Ninguna mujer me comprendía Y quiera los ojos y dime en qué lugares que estaría ¿Qué voy a pedir una estadía? Y a las gobern cosas porque está conmigo El que te parte el respeto se convierte en mi enemigo Que muchas envidiosas dicen que prohibido siempre está en mi mente Yo nunca lo olvido Porque es mi niña, cualquiera hace cariño De lejitos me guiña, varias le tienen riña Solo porque es mi niña, cualquiera hace cariño Y de lejitos me guiña, varias le tienen riña Suavecito mami dale ahí Cuéntate así Yo llegué al party Fue por ti Y nos vamos a switcher con las luces apagadas Como esta bailando conmigo Quien entrega a mi mami es fuego Fuego, fuego Que ella me da la señal y yo me pego Sigo ciego Mami yo te brego Le gusta aprenderlo Escuchando el disco de Tego Quiero viajar el mundo contigo de compañía Ninguna mujer me comprendía Cierra los ojos y dime en que lugares que estaría Te voy a pedir una estadía Quiero viajar el mundo contigo de compañía Ninguna mujer me comprendía Cierra los ojos y dime en que lugares que estaría Te voy a pedir una estadía Tienen los hombres puertos locos Ya las mujeres indecisas Y no la culpa es que cualquiera va a caer con su sonrisa Solo con un beso ella me hipnotizó No puedo olvidarme de lo que pasó Ese es mi niña Cualquiera se encariña De elegir con mi niña Varias le tienen riña Solo porque es mi niña Cualquiera se encariña De elegir con mi niña Varias le tienen riña Muchachos Tres movimientos y tomamos la delantera Papa W Con la joven leyenda Mike Tower Ustedes saben ya Los legendarios Saludos hasta el otro nivel Mike Tower baby Urien Chi A E E A E 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 Gracias.